¡Muchísimas gracias a nuestros hermanos, colegas que han venido a apoyar a este gran concierto! El sentimiento, la melodía, son el sinónimo de la alegría de los corazones. ¡Muchísimas gracias a nuestros hermanos, colegas que han venido a apoyar a este gran concierto! ¡Muchísimas gracias a nuestros hermanos, colegas que han venido a apoyar a este gran concierto! ¡Muchísimas gracias a nuestros hermanos! 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 Por aquí llegaron tus señores padres Gracias Para mis padres queridos con cariño Virgilio Razuamán Y mi madretita linda Juan Naviguito Tintaya Gracias Hoy has venido para verte cantar No te violes mamita por favor Yo sé que la emoción te envadra Pero no llores, aquí está tu hijo Con cariño Que Diosito la bendiga para que siga cantando Con amor y cariño para el Perú Mi pobre corazón Y llanto tu porca más ¿Dónde estás? Merido corazón Esta canción para Dios Y llanto tu porca más Si tanto sufrimiento quieres llorar no más Si tanto sufrimiento quieres llorar no más Quieres llorar no más Sufro con dolor Por una pasión ¿Por qué no es delito llorar por un amor? ¿Por qué no es delito sufrir por un querer? Llorar por un amor Y como llora mi amigo Juan Carlos Ya no llores amigo Para Dios leva producciones Y por aquí también está tu hermana Aida Razuamá Así es, gracias A toda la familia Razuamá Y la gente del departamento de Ocas ¿Dónde están los angachinos? Vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Levanta la mano, levanta la mano La gente de Juan Hugo Arriba Tico María De tanto llorar ¿Cómo dicen los verones? Un buqueal por mi hija Por mi mujer En este manantial ¿Qué pasa, Emel? Te vas mi corazón Ay, 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 ay Así queda tranquilo mi lindo corazón Buscando la muerte para hallar la paz Para hallar la paz Agua, vamos, ama tu dedo Agua del olvido Te estoy tomando Para olvidarte Nunca más quererte Agua del olvido Estoy tomando Para olvidarte Nunca más quererte ¡Mosquita rica! ¡Vale, compadre, dale, compadre! ¡Sí, sí! ¡Otra vez, otra vez, otra! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelte de cita, vuelte de cita! ¡Somos los aventureros, por Dios! Aquí te goza y te baila Con los aventureros del folclor ¡La mano se arriba, la mano se arriba! ¡Sí, sí! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Eh! Las solteritas coliseadas de Huancayo ¡Huancabelita! ¡Que nos vamos juntos a Ayacucho! ¡Las solteritas S-T-F-F-F-A! ¡Solteritas sin fecha de vencimiento! ¡Que nunca pasan de moda, ¿no? ¡Levanten la mano, levántenlo ya! ¡Que ver, que ver, que ver rasgando! ¡Ven a bailar, para gozar! ¡Qué tal noche, don Padre! ¡Y grato de recuerdos para la gente de Andahuayla! ¡Oye! Mis amigos de Apulima, levanten la mano ¡Dúdenlos a Apulimayla! ¡La tierra del Dios que anda Apulima! ¡Anda insinuos! ¡Andahuayla! ¡Salvahuacho! ¡Clau! ¡La gente linda de mi tierra! ¡Vamos a ver la Potaluzzi! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Y en el escenario! ¡Cómo ven a las chicas, son de la arte! ¡A ver las solteritas, a ver! ¡Dándola vuelta! ¡Dándola vuelta, dando la vuelta! ¡Dándola vuelta, dando la vuelta! ¡Vueltita, vueltita, a ver! ¡Con gusto, con gusto! ¡Mueve la cintura, mueve la gallerita! ¡Mueve la cintura, mamacita, por dos! ¡Se canciaron! ¡Roderfunker! ¡Allá veo! ¡A ver! ¡Una, dos! ¡Más o menos como diez cajas! ¡La torre, la torre más grande de Chela! ¡La gente más chelera! ¡La gente pila! ¡La vida es una sola! ¡Mañana cuando te vayas, qué cosa vas a llevar, John Leiva! ¡Nada! ¿Para qué estar aguantándose tanta plata, imagínate? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Anoche dormiendo contigo, puse mis huellas en tu pecho Sin que te dieras cuenta ¿Qué más querías, Cholita? Yo pediéndote de cabrón ¡Uh, uh, 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 uh! Mañana cuando te pregunten, ¿qué explicación tú le darás? ¿Qué dirás? ¿Qué hablarás? Seguramente le mentirás De tu hermanita que me llenco A ver, a ver, ¿qué vas a inventar? ¿Qué hablarás, papá? ¿Ahora qué dirás? ¿Qué contarás sus amistades? ¿Ahora qué dirás, Jueví? ¿Con qué cuento llegará ahora? ¡Oh! ¿Dónde está el chupete? ¡Arriba, papá! ¡La chelaza arriba! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Sí, sí! ¡Qué bonita noche maravillosa! ¡Concierto de barras, guapá! Anoche dormiendo contigo, puse mis huellas en tu pecho ¡Ese pechito! ¿Qué más querías, Cholita? ¡Yo, chupetito te he dejado! Mañana cuando te pregunten ¿Qué explicación tú le darás? ¡Qué le dirás, Cholcito! Seguramente le mentirás De tu hermanita que me llenco ¡Ay, papá! Se acabarán, se terminarán Todas tus mentiras ya lo verás El cachudo se te dará Y a patadas se borrarán ¿Cómo? Se acabarán, se terminarán Todas tus mentiras ya lo verás El cachudo se enterará Y a patadas se borrarán Pero no te rías, hermano Porque de repente algún día Tú puedes ser el protagonista Así es Mejor hay que saber simular la mente Nadie sabe para quién trabaja Así es Eso escucha John Leiva ¡Oh, oh, oh, oh! Allá Llegó con su chera Llegó con su chera Gracias, Cholcito Leiva trajo uno Gracias a ti Para ti, hermano Para ti Muchísimas gracias Dios y Lema ¡Arriba la mano! Las manos arriba ¡Ay! El bracito se arriba ¡Sí, sí, sí! Las manos arriba ¡Ay, ay! ¡Chica se ve una vueltita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! Gracias Clarisa Rosuamá ¿Dónde está Janisa? ¡Y Pansi! Ahí está Ahí está Gracias, chicos Percy Rosuamá Y Ruth Mendoza ¡Una bellecita! Siempre por Juanma Belica Lirkay Hablando de Lirkay Un saludo para mi amigo Witty Torres Que ha venido desde muy temprano La familia Torres ¡Bueno, Witty Torres! ¡Para mi compadre Chucky! ¡Oye! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Y todos son los hinchados ¡Rosuamá! Con las chelas Arriba Las cervezas ¡Arriba! ¡Sigue un escenario! ¡Los Aventudero Telefón Calidad musical Jóvenes talentos Con mucho futuro ¡Rosuamá! ¡Suleg! ¡Aventudero! wieder minute ¡Aventudero! Gracias.